Si visitáis Portugal, no dejéis de acudir a Coimbra. En aquel lugar, en aquella ciudad maravillosa, muy cerquita del núcleo urbano, se encuentra una quinta, que hoy en día es un hotel, un hotel bellísimo. Esa quinta se llama Das Lágrimas, en recuerdo de aquel episodio, de aquel momento, de aquel capítulo trágico en la vida de una mujer. En esa quinta, el visitante puede acercarse a una fuente, una fuente que sigue emanando agua cristalina, pero que tiene o presenta una característica peculiar, que la hace distinta, diferente al resto de fuentes de manantiales, y es que las piedras que hay en el suelo, están todas teñidas de rojo. Dice la leyenda que ese rojo proviene del líquido sanguíneo, del líquido vital de Doña Inés, tras ser asesinada de forma infame por tres conjurados. Un cuello de garza, tal y como dijo su amante, fue cortado, de forma vil, y esa sangre cubrió las piedras de la fuente, y hasta hoy permanecen. Parece claro que es una leyenda popular, pero que en todo caso enriquece y da vistosidad a lo que vamos a contar. No olvidéis visitar esa quinta das lágrimas, y no olvidéis visitar el monasterio de Alcobasa, pues allí se encuentra posiblemente el mayor exponente del arte religioso, del arte funerario portugués. Son dos túmulos funerarios, dos tumbas. Una de ellas pertenece a Doña Inés de Castro. Y pie con pie se encuentra la de su amante, la del rey Pedro, Pedro I, llamado por unos el cruel y por otros el justiciero, atrás en el interior de Ourense, de la bella provincia gallega. Allí nació Inés de Castro. Y tenía línea genética con la monarquía castellana. Era abidnieta de Alfonso XI. Una muchacha preciosa, de ojos claros, de cuello de garza, de cuerpo esbelto. Sus padres, Pedro Fernández de Castro, noble reputadísimo, y la también aristócrata, una maravillosa Aldonza Suárez de Villaverde. Por desgracia para la pequeña Inés y para sus hermanastros Fernando y Álvaro, pues la madre murió muy pronto. Doña Aldonza murió cuando Doña Inés contaba pocos años de edad, cinco o seis años de edad, motivo por el cual su padre la envió al castillo de Peñafiel, en Valladolid. Allí se iba a criar, allí se iba a educar, y allí se iba a formar como dama de compañía de Constanza Manuel, la hija del infante don Juan Manuel, el famoso autor literario, pues creador del conde Lucanor, y de otras obras de imprecedero recuerdo que dieron mucho lustre cultural al siglo XIV hispano. El infante don Juan Manuel era además adelantado de Murcia, y un hombre muy belicoso que siempre estuvo dirimiendo cuitas con unos y con otros, aliado a veces de Aragón, en otras ocasiones de Castilla, siempre pendiente de los sarracenos en el sur, un hombre que cuidaba por su patrimonio y por su familia, y pretendió, pretendió unir el destino de su hija al del rey Alfonso. Alfonso no quiso esposarse con la bella Inés, ni con la bella Constanza, y la verdad es que eso fue motivo de disgusto para don Juan Manuel, quien pronto trató de entroncar a su casa, a su hija, con la casa lusa, con la casa de Portugal. Don Inés fue creciendo, inocente, pura, había nacido en 1317, tres años después de que lo hiciera su gran amiga, su gran cómplice. La historia fue creciendo, creciendo en abrumados capítulos, en aquel tiempo esto se llamaba la época turbulenta, nos encontramos en el contexto de la guerra de los 100 años, Castilla y Aragón pugnan, también las potencias que están litigando, Inglaterra y Francia pretenden llevarse a su lado a unos y a otros. Y Portugal, mientras tanto, mira celosamente el concierto internacional, pensando por quién se decantará, dónde actuará. Al fin, el infante don Juan Manuel consigue, en 1334, que su hija Constanza Manuel se pueda entroncar, se pueda unir al destino de Portugal. El elegido es el infante Pedro, el príncipe Pedro. Por entonces reinaba en Portugal Alfonso IV. Y Alfonso IV quería para su hijo siempre lo mejor. Ya trató de casarle con Blanca de Castilla, no pudo ser dada la fragilidad de la muchacha, pero Constanza Manuel parecía un buen partido. Y en consecuencia, tras recibir los permisos de la Casa Real a Castellana, no sin problemas, no sin dificultades, al fin, la comitiva de doña Constanza, la comitiva que acompañaba a doña Constanza, se encaminó hacia Lisboa. En 1338, todo parecía preparado para la boda. Doña Constanza y sus acompañantes, sus damiselas, llegaron a la corte lisboeta para asombro de todos. Pues eran muy buenas mozas, eran guapas, muy educadas, muy finas, sobre todo doña Inés. Inés de Castro, en ese momento tenía sus esplendorosos 18 años. Y el príncipe Pedro, de inmediato, se fijó en ella. Él mismo la describió como muchacha guapísima, bellísima, de ojos claros, cuello de garza, cuerpo esbelto. Y hay quien afirma que de inmediato se convirtieron en amantes, eso sí, en secreto. Aunque parece ser que doña Constanza Manuel también tenía sus sospechas. Pero nada impidió que en agosto de 1339, Constanza y Pedro se casasen en la Catedral de Lisboa. Una boda fastuosa, una ceremonia feliz, y un tiempo de tranquilidad para los intereses lusos, afianzando con esta boda sus compromisos, sus protocolos con Castilla. De la unión nacerían tres hijos. Luis, el primogénito, fallecido de forma prematura. María y Fernando, quien llegaría a ser Fernando I, rey de Portugal. Según dicen las malas lenguas, Constanza Manuel, consciente de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas, consciente de los amoríos de su marido con su mejor amiga, pues quiso separarla de él, simplemente otorgándole el madrinaje de su primogénito, de Luis. Inés aceptó, pero como ya sabemos, Luis falleció a los pocos meses, lo que terminó por unir aún más, si cabe, la unión entre la pareja, entre Pedro e Inés. Alfonso IV no permanecía ajeno a estas cuitas amorosas y también quiso intervenir, determinando que Doña Inés, la joven, la fogosa, la bellísima gallega, fuese desterrada al Burquerque, a Extremadura, desde donde debía esperar mejores acontecimientos y mejor destino para su vida. Pero Pedro no lo olvidaba. Y según parece, la visitó con frecuencia, con más que frecuencia, para desconsuelo de Doña Constanza, la cual seguía pariendo hasta que en 1345, víctima del parto de su hijo Fernando, falleció, a edad muy temprana. Apenas tenía 38 años. El asunto llegó a mayores. Pedro estaba viudo. Ya nada podía ocultar su amor, su visible amor por Doña Inés. Y esto preocupó seriamente al monarca luso, a Don Alfonso IV. Y poco a poco fue preparando la urdimbre de la conjura. Nubarrones negros se cernían sobre Doña Inés. En ajena también a estas cuestiones, permanecía feliz con los cuatro hijos que dio a Pedro. Joao, Alfonso, que también murió de forma prematura. Beatriz y Dionis. Cuatro vástagos que parecían muy fuertes y parecían firmes candidatos a ocupar el trono de Portugal. Pero claro, Alfonso IV quería lo propio para su nieto legítimo, Fernando. Y de ahí, que siempre mirase muy mal a Doña Inés. Quería lo mejor para Fernando, no así para los que él consideraba bastardos, simples bastardos. De esa manera transcurrieron los años. Pedro se alejaba cada vez más de su padre. En esa quinta de las lágrimas vivía su amor con Doña Inés y poco quería saber sobre el camino que seguía Portugal en el Concentro Internacional o incluso en las propias cuestiones internas. Decían que estaba muy despegado de todo lo relacionado con el poder. Y al fin se consumó la tragedia. Ocurrió en 1355. El 7 de enero de dicho año, Alfonso IV se reunió con sus nobles. Sus cortesanos pronunciaron el veredicto, el asesoramiento y al fin determinaron que lo mejor era que Doña Inés muriese. Nos encontramos dos historias. Una de ellas afirma que Doña Inés fue reclamada a la corte para que allí se le leyese la sentencia fatal. Según esta narración, Doña Inés acudió en compañía de sus cuatro vástagos para, pues, a lo mejor mover el corazón o crear un clima de misericordia hacia ella, cosa que no consiguió. Y bueno, pues según cuentan estos escritos, Doña Inés fue ejecutada allí mismo en la corte ante la presencia del rey. Otros comentan, dicen, aseguran que el rey se compadeció de ella y que la dejó marchar. Pero que en otra vuelta de los acontecimientos ordenó a tres de sus cortesanos llamados González, Coelho y Pacheco que fuesen a la Quinta de las Lágrimas y que allí ejecutasen a Doña Inés. Esto es al parecer lo que hicieron el 7 de enero de 1355. Ella no había cumplido los 35 años de edad y dicen que fue asesinada en presencia de sus hijos. El dolor inundó el alma del príncipe Pedro. Y a tanto llegó la emoción, a tanto llegó la rabia que de inmediato reunió a sus leales y ofreció la guerra a su padre. con sus tropas sitió la ciudad de Oporto y durante unos meses el clima de guerra fratricida invadió todo Portugal. al fin padre e hijo se entendieron y en agosto firmaron una paz una paz siempre precaria porque en el corazón de Pedro había anidado el odio el ánimo de venganza cosa que concluiría cosa que finiquitaría años más tarde pero de momento la tregua paterno filial se estableció al menos durante dos años hasta que falleció Alfonso IV en 1357. Fue entonces cuando Pedro alcanzó el trono ungido como Pedro I Pedro I el cruel o el justiciero y en ese momento cuando asumió la corona decidió retomar su plan premeditado de venganza. Los confabulados los que habían asesinado a su mujer se habían refugiado en Castilla a estancias del propio Alfonso IV quien conocedor de cómo era su hijo animó a estos conjurados a que marchasen al exilio. Y ahí permanecían González Coelho y Pacheco cuando Pedro decidió reclamarles. Antes había proclamado a los cuatro vientos que se había casado en secreto con su amor con su amante con Inés de Castro y que por tanto ella era reina legítima de los portugueses y que así todos los súbditos del país luso lo debían acatar. Mientras tanto las negociaciones con Castilla fructificaron y qué curioso que aquí la historia une a dos Pedro I y además con los mismos apelativos el cruel o el justiciero este es el caso del castellano bueno pues Pedro I de Castilla se entendió con Pedro I de Portugal y devolvió a los asesinos al menos dos de ellos porque un tercero Diego López Pacheco escapó atravesando la frontera con Aragón y llegando a la corte papal de Avignon por entonces los papas estaban establecidos en Avignon en Francia y ahí se le pierde la pista pero los dos que quedaban González y Coelho sí que fueron llevados a presencia del rey a uno el órgano vital le fue extraído desde la espalda y a otro desde el pecho y según se cuenta el rey mordió ambos corazones a modo de sentencia final se comió el corazón de aquellos que habían asesinado de aquellos que le habían arrebatado el amor de su vida de esa manera tan cruel terminaron González y Coelho después lo que dispuso Alfonso lo que dispuso Pedro I mejor dicho fue que Inés fuese desenterrada que su cuerpo fuese exhumado se encontraba en Coimbra y el propio Pedro I encabezó la comitiva funeraria desde Coimbra hasta el lugar donde el cuerpo de su amada iba a ser depositado en el monasterio de Alcobasa bueno pues en ese monasterio dicen que se dio el último trance en esta historia trágica y es que la proclamada por él su reina fue sentada en un trono imaginaos como estaba el cadáver después de cinco años porque nos encontramos en 1360 el cadáver estaba en estado pues más que lamentable pero aún así Pedro I ordenó a sus nobles que rindiesen pleitesía que se inclinasen ante la reina y que besasen la mano huesuda de la monarca dicen que Pedro I la seguía viendo bellísima como el primer día como la conoció con tan solo 18 años de edad los nobles asumieron ese episodio rindieron homenaje a su reina fenecida y después acudieron en compañía acompañando a su rey al último entierro al último acto de aquella historia y de ese modo Inés de Castro la reina doña Inés fue enterrada en el monasterio de Alcobás en aquel sepulcro maravilloso en aquella morada definitiva considerada como uno de los mejores ejemplos de arte funerario portugués cuando falleció el propio Pedro I en 1367 fue instalado en un túmulo similar al de su amada y ambos permanecen de esa guisa allí en el monasterio de Alcobasa a 60 kilómetros de Coimbra para asombro de todos los visitantes del lugar una historia tremenda que luego fue ensalzada por el teatro el propio Alejandro Casona el gran autor teatral el gran dramaturgo español pues confeccionó una obra que estrenó en el siglo XX y que gustó a tantos Luis Camões el célebre poeta portugués también habló de esta historia y sobre todo la rumorología la tradición popular oral sobre todo pues llevó esta esta historia hasta nuestros días pero os preguntaréis qué pasó con los hijos de Inés de Castro o qué pasó con los hijos de de Constanza Manuel ya sabéis que el último hijo de Constanza Manuel llegó a reinar Fernando I pero el gran beneficiario de todo esto no fue otro sino un bastardo nacido de una relación posterior de Pedro I de Portugal con Teresa Lorenzo de Teresa Lorenzo nació Joao Joao I que fue el gran vencedor que fue el gran vencedor fue rey vencedor en Aljubarrota en la batalla definitiva para Portugal y este muchacho tiene el honor de haber instaurado toda una dinastía monárquica en Portugal la Abiz así que al final después de tanta conjura de tanta sangre de tanta tortura un simple bastardo fue el gran vencedor el ganador de todo esto de todas estas cuitras Joao I el que inauguró la dinastía que fue el gran vencedor de la ciudad